Félix José, el soberano con cariños Me voy bien lejos, quiero morirme por una ingrata Que se ha marchado y yo no puedo dejar de amarla Y si volviera, ¿cuánto daría yo por tenerla? No quiero verla en otros brazos, mi niña bella ¿Cuánto daría si ella volviera? Para entregarle mi vida entera ¿Cuánto daría si ella volviera? Para entregarle mi vida entera Para entregarle mi vida entera ¿Cuánto daría si ella volviera? Ella se fue y me ha dejado solito y triste Pero yo sé que ya algún día por mí se decide Voy a tomar y no me mirren a mí con pena Voy a esperar hasta mañana quizás regresa ¿Cuánto daría si ella volviera? Para entregarle mi vida entera ¿Cuánto daría si ella volviera? ¿Cuánto daría si ella volviera? Para entregarle mi vida entera ¿Cuánto daría si ella volviera? Mi vida entera Mi vida entera Dios mío, ¿pero qué hago para que vuelva?